A ver, cuéntame eso que han aumentado los empleos en Ecuador. El presidente Daniel Dubois, mediante declaraciones, ha indicado que en Ecuador se han creado alrededor de 63.000 nuevos empleos dignos para jóvenes. ¡Qué lindo, mi preci! Los jóvenes han sido insertados en el mercado laboral con un contrato legal que garantice sus derechos y se sumen a los 63.000 jóvenes a nivel nacional que hoy ya cuentan con un empleo digno. ¡Pero espera, espera, espera! ¡Espérate! De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, en efecto, hubo 63.995 nuevos empleos en los dos primeros meses del año. Pero ojo, en los últimos 60 días, entre enero y febrero, también hubo 83.000 personas que han perdido sus trabajos por diferentes razones. Entonces, si 63.995 personas consiguieron un empleo y 83.000 lo perdieron, eso quiere decir que hay un universo flotante de 19.005 desempleos este nuevo año. Así sí, pues recuerda, en cuentas claras, chocolate espeso. Y de verdad es de verdad, solo en la defensa. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales.